¿Qué es la elección? Y espero que en México lo sigamos haciendo, yo seguiré votando y seguiré participando, pero pues me conmovió mucho ver mi nombre en la boleta, porque es algo en lo que verdaderamente creo, es algo en lo que verdaderamente lucho, y pues es muy bonito sentir que tengo un rol, gane o pierda, tengo un rol en hacer de este un país más democrático.